Como si todo en la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo Como si el niño se le cayera encima Concepción pintaba su luz con su huevo Y decía hay niños que manjan de él Y decía hay niños que manjan de él Si yo soy de los de abajo que tienen que ver Yo tengo el mismo derecho de vivir Si yo soy de los de abajo que tienen que ver Yo tengo el mismo derecho de vivir Que mucho trabajo da Allá hay que trabajar Que trabajo da Es no trabajar Pero que mucho trabajo da Allá hay que trabajar Que trabajo da Él no trabajar Como si todo en la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción eleva la vista al cielo Va gritando al niño que manjan de él Va gritando al niño que manjan de él Y ahora mira Concepción en su lamento Y en su terrible agonía Va diciéndole al Señor Bendito me Ayúdame a búscame pana cada día Concepción eleva la vista al cielo Va gritando al niño que manjan de él Va gritando al niño que manjan de él Y dice, 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 dice Que yo sea de abajo Pero nadie tan tiene que ver Yo también tengo el derecho De mis hijos para tener y comer Concepción eleva la vista al cielo Va gritando al niño que manjan de él Eh,في,é, no me llore No,no me llore No,no,no me llore No,no me llores No,no,no me llores No,no me llores No,no me llores No,no,no me llores Áochimco pra nante cobarde No me llores más Y no te lamentes Concepción, eleva la vista al cielo Va gritando, hay niños que mantener Papo, de la Perla del Sur Ese es Papoluca, va a ser él No me llores más 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 No me llores más